Cada quien el Alfredo Ramos con un gran triunfo de comunicaciones por 1-0 sobre el conjunto de los Andes con ese muy lindo gol de Ángel Elbebuluna, más allá de alguna desatención o falla del arquero visitante López. Pero ¿cómo podemos explicar un poco este resultado? En base a las grandes atajadas del arquero local, justamente Gonzalo Jordan, que con dos cabezazos sostuvo a su equipo en el momento que peor la pasaba. Los del polaco Aldirico, obviamente en el primer tiempo no pudieron mostrar su mejor versión, más allá de que, obviamente, con un equipo que tiene a Asprea y albebuluna en el once inicial, se sabe que la intención es poder jugar por abajo, distribuir bien la pelota y darle sentido y tener posesión. Le costó al equipo local poder tener ese volumen de juego, tener esa buena posesión y la verdad que el equipo del Mufalo Sosurac no solamente vino a disputar cada centímetro en la cancha, sino que incluso generó las mejores ocasiones, como dijimos en ese primer tiempo, que el Mirallitas estuvo mucho mejor. Estaba más aplicado, aplomado en la mitad de la cancha un poquito con caninete, también adelante con Celeste, junto con el Chaco Maidana. Entonces, la verdad que el primer tiempo quedó aflata la sensación que quizás los Andes debió poder ser vídeo de ventaja. Pero claro, las grandes intervenciones de Jordan sostuvieron el cero y en el segundo tiempo el calor justamente jugaría un papel más que preponderante para los dos equipos. Pero quizás había que cuidar el físico, había que elegir en qué momentos. Seguramente los del Mufalo sintieron en el complemento ese desgaste, sintieron esa búsqueda profunda, entonces empezó a tener libertad prea, como justamente el Bebu. Entonces empezó a acumular buenas chances. No más allá de hacerlo figura el arquero López, pero empezó a insinuar peligro. Y en ese remato del Bebu, que se termina escapando el arquero, termina encontrando ese gol, termina encontrando agua en el desierto. ¿No? Porque, a ver, lo estaba buscando, pero quizás no podía encontrar la sintonía fina del conjunto del polaco. Luego se abrazó ese gol, mucho oficio de su saga central, con tanto Coronel como Rama Ríos. Entonces el equipo sostuvo un triunfo importantísimo, aunque es siempre candidato. Que la verdad venía acá a plantar bandera, venía a plantar lucha, y que en el primer tiempo le hizo figura justamente a su arquero. Comunicaciones vuelve a sumar de a tres, sigue en esta racha, sigue tratando de meterse en el... estando ahí arriba, tratando de obviamente hacer ruido, como lo hizo el año pasado justamente en el primer torneo, en el torneo de apertura. Entonces se queda con tres puntos fundamentales, y lo que es el deseo es poder pelear hasta el final y pelear este torneo. Así que ganó justamente por la mínima, gracias a las atajadas de su buen arquero, Jordan, y justamente al fútbol de Tomás Asprea, como exactamente el B.M. Luna. Que creo que son los tres destacados de esta tarde en el triunfo del conjunto de cartero aquí en Agronomía. Del conjunto, dice grande, gran partido de Cañete en la mitad de la cancha. También de Ortiz, un poquito cuando trató de, ahí por los costados, lastimar. Más allá de eso, el sinsabor que le quiere al equipo del bújalo, fue que se le escapa sobre el final. Y se le escapa quizás cuando menos lo esperaba, más allá que en el complemento no pudo mostrar la buena imagen que allí se había mostrado en el primer tiempo. Ha ganado aquí por 1-0 el conjunto local con ese muy lindo gol del B.M. Luna, que es uno de los destacados aquí en la tarde en el gran triunfo de comunicaciones.